Hola, ¿qué tal? Joaquín Cruz Domínguez, oriundo de Río Grande, Oaxaca, actual director técnico de CFB Nauz de Ameca. Invitamos a toda mi gente bonita de la costa chica de Oaxaca, que se unan a nuestras filas, ahora con el nuevo proyecto también de Atlético León. Invitamos a toda esa gente que les gusta jugar fútbol, tenemos la mejor academia para la formación de cada persona y cada jugador. Hola, mi nombre es Cristian Uriah Jiménez Alonso, soy originario de San Pedro Atoyal, perteneciente a la posta de Oaxaca y tengo 16 años. Yo actualmente pertenezco al centro de alto rendimiento de FC Venados de Ameca Ameca y juego posición lateral derecho en el equipo Atlético León. Equipa cual pertenece a la Liga Nacional MX, sería la mejor liga juvenil en el país. Hola, me llamo Oscar Baruchilano Soriano, nací en Santa María, Zacatepec, Oaxaca, tengo 16 años. Yo actualmente pertenezco al centro de alto rendimiento de Ameca Ameca, que pertenece a la Liga Nacional MX en la serie A. El centro de alto rendimiento de Ameca me dio la oportunidad de prepararme para ser jugador profesional y con mi esfuerzo y dedicación lo voy a lograr. El equipo se caracteriza por las 3G, ganar, gustar y golear. Te invito a unirte a nuestra familia. Te invito a que te unas a esta familia. Cuatro, tan chido, tan chido, tan chido, tan chido. Y recuerda, si tienes entre 15 y 22 años, te invitamos a formar parte de esta hermosa familia. Contamos con las mejores instalaciones para tu formación como jugador, así como también entrenadores capacitados. Saludo a CMM Informativo, el mejor canal de noticiero. Les mando un saludo a CMM Informativo, el mejor noticiero de la costa. Somos territorio venado, somos Garra de León.